en el agua y le va a pegar un arbol y sale un pijasal de zancudos, es un zancuderío de la gran puta el cual empieza a picarle, el cual empieza a hacerle en todo el oído, en todas partes se le quiere meter hasta en el fundido, el cerebro te empieza a remar para atrás para alejarse de ese pijazo de zancudos porque luego que es roncherío más hijo de la gran puta podemos ver en cámara lenta como es de que él le pega el talegazo al árbol y de donde sale el montón de zancudos ahí, o insectos o lo que puta sea, yo no sé, no me consta en una poza de agua que se mira super limpia aparecen estos dos gansos negros que se van acercando poco a poco a un señor que está ahí bañándose sin chingar a nadie tranquilo de la vida cuando mira que de repente se está asomando ese ganso cerote, ¿a qué? a darse verga con él porque el pisado ya tiene experiencia de cuando alguien se acerca a quererle dar verga, ya lo ha averiado así su papá, sus amigos, unos cerotes cuando está bolo en la calle y ahora este ganso que se acerca y se le abalanza, lo picotea y el don se va abajo del agua porque no es mula, sabe que si sale lo van a picotear, sale y se le deja ir el ganso culero empieza a agarrarle la oreja, le picotea la espalda, se la pellizca, le pega con las alas el don tiene que salir huyendo de ahí porque no está en su terreno para pelear está en el terreno el ganso y ese ganso se mira pero masacre ahora vemos a una oveja que está como la gran puta con este señor que se viene a pescar al estanque donde ella toma su agüita así que toma viada, le pega un talegazo a la espalda y el don cae al agua la oveja está como que ya viste culero, me podés pelear toda la verga andate a pescar a otro lado hijo de la gran puta el don está ahí todo mojado, quiere agarrar su cubeta pero mejor sale corriendo porque que culero que te talegue una oveja miren como sale corriendo, puro Usain Bolt, puro Eric Barrondo el cerote ahora vemos a una morsa elefante que quiere irse a su casa, quiere ir a descansar pero la Mara no la deja, la Mara la está chingando y ella comienza a taleguear entonces un pico pom que está ahí parqueado le pega a la verga hacerlo tres mierdas porque está parqueado en su lugar igual que este carro le está pegando, dice que color tan pura mierda de este carro es como color piel de los crayones y eso es algo racista, por eso está pegándole también y somos testigos de una Mara de monos los monos andan en Mara, ahí chingando en todos lados hueviándose todo, copulando, chimando en donde ellos les ronque el culo ellos están ahí queriendo hacer esta ciudad su autotel privado podemos ver que ya encontraron el... la Mara de monos y 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 la Mara de